Con muchas expectativas, muchas ganas para recibir a todos los turistas, a la gente de Concordia, a los vecinos, así que invitarlos a que vengan a la Expo Pascua, que va a haber un montón de actividades los tres días, también el sábado que va a haber una grilla artística muy importante, así que que vengan a disfrutar este fin de semana. ¿Cuándo arranca y cuáles son los horarios para la gente que no sabe, que viene de otro lado? Y arranca el viernes hasta el domingo, durante todo el día, a partir de las 15 horas, va a haber gastronómicos también, artistas de todo tipo, así que desde ya, que concurran con la familia y que vengan a disfrutar este evento. También se trabajó mucho con los emprendedores, se hizo un curso de manipulación de alimentos, para que ellos puedan comercializar todos sus productos. La semana anterior se entregó equipamiento también a muchos de ellos que van a estar participando, maquinarias, herramientas, para que puedan llevar adelante su emprendimiento, porque de eso se trata, ¿no es cierto?, de la generación de empleo, de oportunidades, y que la gente pueda tener una fuente de ingresos, sobre todo en un fin de semana, como es este tan largo, turístico, para que puedan realizar sus ventas, ¿no es cierto? Una gran propuesta, más de 140 entre expositores, emprendedores, comerciantes, gastronómicos, y una gran propuesta artística, ¿no? Así que bueno, y muchas actividades para los chicos, a través de los talleres de cultura, que se suman en esta, con una gran variedad, bueno, y muchos artistas en el escenario. ¿Apto para todas las edades? Para todas las edades, como siempre decimos, las expo tienen eso de que es el paseo de la familia, siempre con entrada libre y gratuita, así que la gente puede venir a disfrutar un rato, los chicos se entretienen y a ver algo, ¿no?, o a comprar.